El Día de la Paz El Día de la Paz 6.67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas En todos los países del mundo Un día como hoy Se celebra el Día Internacional de la Paz El Día Internacional de la Paz Se celebra en todo el juzgado El tribunal de septiembre La Asamblea General de las Naciones Unidas Ha declarado este común día dedicado A la cataleza de los señales de la paz La Asamblea General sigue dando de entender Que la paz no solo es una ausencia de conflictos Y no también un proceso participativo y positivo Dinámico donde se fomenta el diálogo y los conflictos Se resuelve en una atmósfera de mútuo Tenebiótico para sí Los casos de convivencia son Tolerancia, justicia, equidad No discriminación, no violencia Empatía, compasión, caridad La paz no puede lograrse a través de la violencia Solo puede lograrse mediante la comprensión Apártate del mal y pase el bien Busca la paz y síguela No hay caminos para la paz La paz es el camino Donde existe capacidad para llegar a acuerdos Reina la paz Es que dentro de esta actividad Es digno mencionar El ser humano siempre ha trabajado En busca de la paz Porque siempre ha habido guerra Siempre las guerras se han dado Los conflictos se han dado Siempre las diferencias están Latentes en el ser humano En los pueblos, en las naciones Por lo tanto El ser humano también ha buscado Trabajar la paz Buscar la paz La paz no es más que vivir de manera pacífica Poder armonizar con el otro Aún en medio de la diferencia que te posea Ir a todo el mundo Que sea bueno Que ayer trae paz a la tierra A morirse con sueño y alegría Y que maravilla Nosotros estamos hoy de fiesta, de júbilo Una celebración muy importante Y nosotros en nombre de los dos centros educativos Queremos felicitar en primer lugar A nuestras orientadoras A nuestras psicólogas Que han hecho un extraordinario trabajo En conjunto con los directores Y en conjunto con los maestros Son las protagonistas De que podamos tener esta extraordinaria actividad Nosotros debemos seguir fomentando Una cultura de paz Pero no es solo hoy Que nosotros venimos aquí Y hablamos muy bonito sobre la paz Es día a día En nuestros hogares En nuestra comunidad En la convivencia diaria Con nuestros compañeros Debemos demostrar Que somos personas pacíficas Y que anhelamos la paz Solo así tendremos Una mejor comunidad de la Zanja Una mejor sabaniglesia Y una mejor república dominicana Así es que En paz A estudiar ahora Que son Connor Chau Más 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 Mur Gracias por ver el video.